Y lo mismo que un hombre, como un niño, nace el Tormes, pequeño y roto en lágrimas, en la avileña altura del circo de Almanzor. Pero apenas doncel, apenas río, se lanza el Tormes montes abajo y atraviesa verdores intocados, mirado con asombro por ágiles señores de la altura. Luego, por tierras de Villabacorneja, pasa mozo y aduro en aguas, charro el cauce, y se abre paso jaque y algarero por las ondas gargantas de piedra berroqueña. Y hombre cabal, se vuelve luz y fuerza en el embalse de Santa Teresa. Y peregrino de ella, es infinita lágrima en los 26 ojos del puente de Alba de Tormes, que allí murió para vivir la santa. Y al pasar por la sabia Salamanca, se doctora en torrentes y en espumas, y sigue para lo mismo que nació. Para tal como un hombre ir a morir cansado de caminos y saberes, cerca de Fermoselle, en los brazos del duero, los ojos puestos en Portugal y el mar.